La tarde del día de hoy ¿Es verdad que nos esperan unas escaleras porque a mí me viene mejor? Desde donde dejo el coche Miren pa, ahí lo llamaba Oye, a mí eso de barco No ¿Tú que le repitieron? ¿Qué importa? Porque me acabo de la puta ¿Mamá? ¿Sí? Entra con una especie de revolución dentro. Lleva la suerte. Pero es que tampoco me culpa, ¿no? Ya él no lo obligué. No lo localizo, no me coge el teléfono, no me lo cogen en la empresa. Y ahora lo que le dice igual. Explícame que es porque has de montado que me he molestado. ¿Cómo estaba mi papá? Para despertarme con un beso. ¿Cómo estaba mi papá?